A su cita, señor, ponemos en tus manos y ponemos en tus manos a Mamacón, señor, que ella también cumplió años este mes y ponemos a las madrecitas lindas de este lugar, mujeres nobles, señor, que hay en este lugar, las ponemos en tus manos que en este mes han celebrado, señor, el mes de la madre. También pongo a Calexito, señor, que en este mes cumplió años. Pongo también a Wendy, señor, mi nuera, señor, que en este mes también cumplió años. Que tú les bendigas, padre. Señor, muchas gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén, hermanos. Yo no sé a lo que usted ha venido, pero yo vine a alabar a Dios, hermano. Amén. Una vez, hermanos, estábamos en un lugar y llegó una persona, pero bien a prisa, que quería ver a un hermano, hermano chico, me dijo. Yo quiero ver hermano chico, me dijo. Yo creía que el hombre, hermano, llegaba por algo especial. Y entonces me dice él, fíjense, quiero ver hermano chico, vaya a traerme. Y yo le dije, mire, él está sirviéndole, le dije, tráiganmelo, por favor. Pero yo creí que era urgente. Sucede, hermanos, que el hombre llegaba para que hablaran cosas de trabajo, para que hablaran otras cosas que no eran cosas del reino. Y hermano, mire, yo no sé a lo que usted ha venido, pero debemos de venir a alabar al Señor, hermano. Debemos de venir a oír la palabra de Dios y a esperar de él cosas grandes. Yo quiero en esta tarde, hermanos, en el libro de Lucas, donde se leyó capítulo 7, esta tarde, hermanos, Dios nos ha corroborado que para mi Dios, para nuestro Dios, no hay nada imposible. Amén, hermanos. Amén, amén. Y yo estoy convencido que lo que voy a hablar en esta tarde, hermanos, es de parte de Dios. Amén. Dice la palabra, hermanos, que Lucas 7, verso 11, que aconteció después, que iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, es aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto, y mire, y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Amén, hermanos. Miren, el toque de Dios cambia lo perdido en bendición. Yo voy a predicar poco, hermano, en esta tarde, porque quiero algo que hagamos, que Dios me ha dicho. Dice la palabra, hermanos, que cuando las esperanzas están perdidas, ahí aparece Dios. Ahí, hermanos, en el Evangelio de Lucas, capítulo 7, verso 12, se encuentra, hermanos, un cuadro ya imposible. Yo quiero decirle, hermano, que para Dios no hay nada imposible. Hoy en la tarde, que fui a traer a mi suegra, me dice mi cuñado Pedro, yo quiero bautizarme. Entonces le digo yo, el 20 de julio vamos a bautizar de nuevo. Ahí va a estar, me dijo. Así es que, hermana Marile Rodríguez está allá un nuevo padre de Hernández, hermano. Es que estoy alegre, hermano. Entonces, Dios está levantando, hermano, su pueblo. ¿Cuántos lo creemos, hermano? Lo que es imposible. Y hay gente que dice, ya me voy, no cambiamos. Yo quiero decirles que esa es pura trampa del enemigo. Estamos en victoria, hermano. Amén. Entonces, hermano, lo imposible. Dice la Biblia en el verso 12, que iban a enterrar a un difunto. Ya iban para el cementerio. Ya casi iban llegando ahí por donde, hermano Israel, para arriba. Una exposición que fuera que el entierro. Dice que era difunto, iban a enterrarlo, hijo único de la madre. Y para cosa, para colmo, era viuda. Mira, hermano. Yo quiero decirles en esta tarde que para esta mujer todo estaba perdido. Hasta hay una canción ahí, hermano, que dice, todo se derrumbó dentro de mí. No sé si es canción o coro, hermano. Ah, canción, perdón, hermano. ¡Aleluya, hermano! ¿No te estamos felices, hermano? ¡Aleluya! Vamos a poner disciplina, hermano Salva. Unos mil años de disciplina por estar ahí diciendo que era canción, hermano. ¡Aleluya, hermano! Miren. Entonces, hermanos, esta mujer estaba resignada a vivir en soledad. Su esposo había muerto y ahora su hijo. ¡Qué problema bien serio para aquella mujer! Pero, hermanos, el problema más grande que usted tiene, y sobre eso queremos tratar en esta tarde, el problema más grande que usted tiene en su vida, Dios lo quiere usar para glorificarse él, hermanos. Amén. Había un muchacho, hermanos, que por ética no digo el nombre, pero quiero decirlo, porque mi esposa sabe bien, le decíamos a él, Alex, ¿y vos por quién querés que oremos? ¿Cuál es tu petición? Mi petición es secreta, decía él. Nunca supimos cuál era la petición de Alex, hermano. Siempre decía, ¿y vos, Alex, por qué querés que oremos? Mi petición es secreta, hermano. Entonces, al igual que usted, probablemente, como Alex, tenga una petición secreta, difícil, imposible, que a la vida se le arruinó, pues, hermanos, en esta tarde, usted ha sido invitado de parte de Dios para estar en esta reunión, porque hay un problema secreto que usted tiene, una dificultad seria que usted tiene, que Dios se la va a resolver. ¡Aleluya, hermano! Entonces, dice, hermano, que la actitud de Jesús ante el problema difícil, versículo 13, veamos las actitudes del Señor. Cuando el Señor la vio, ¿qué hizo el Señor, hermano? Se compadeció de él. Mire, hermano, yo quiero decirle que Dios, hermanos, tiene la última palabra para nuestras vidas. Escuchamos esa alabanza que cantábamos, hermano. La última palabra la tienes tú, Señor. Amén. Amén. Entonces, hermanos, el Señor se acerca a nuestros problemas imposibles de resolver. En el verso 14, mire, hermano, tocó lo imposible. Tocó el ataúd, el péretro. Dice en el verso 14 que acercándose tocó el péretro. Dios quiere acercarse a nuestras vidas y tocar el péretro que llevamos ahí chineando, hermano. ¿Cuántos de los que estamos acá hemos cargado alguna vez? Hermanos, 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 usted nunca cargó muertos, hermano. ¿Qué es el péretro de miedo? Estuvo miedo. Ay, hermano. Yo creí que me iba a salir. Hermano Israel, usted nunca cargó muertos, hermano. ¿Qué es el impedimento? ¿Impedimento? ¿Quién dice que usted, hermano, no ha cargado muertos? ¿Cómo se siente eso, hermano, de cargar muertos? Pesado. Pesado. Ir con eso y más aquí en Zacate, hermano, para arriba, ahí por donde el hermano Israel. Entonces, mire, hermano, el Señor tocó el péretro y dice, hermano, que lo llamó a lo imposible, le dijo al joven, a ti te digo, levántate. Y le digo, hermano Luis, levántese en el nombre del Señor. Amén, hermano. Aleluya, hermano. Nos dice a todos, levantémonos en el nombre del Señor. Amén. Mire, el Señor le habló a lo imposible. Para esa viuda se le había acabado la vida, hermano. Y yo creo que en nosotros hay una oración que nosotros decimos, ya ni se la hago al Señor. Pero en esta tarde se la vamos a hacer, hermano. Esta tarde la vamos a plasmar al Señor y vamos a decir, Señor, aquí está mi petición, yo quiero que me respondas esta petición. Y, hermanos, el problema, hermanos, es que Dios, hermanos, quiere resolver la dificultad. Fíjese que esta mujer, ella no le pidió al Señor y ella iba arrastrando el problema. Ella ya se había dado por vencida. Pero mire, hermano, qué bueno es el Señor que se detuvo para el problema que había en esta mujer. Mire, hermano, este culto es un culto de bendición. Y yo quiero aconsejarles en el nombre del Señor que deje de cosas, hermanos. Véngase al culto, invite gente que habrá palabra nueva, palabra de restauración para su vida. Usted no tiene excusa para, hermano, decir, no llego a la iglesia. Dios le va a estar hablando en una forma especial. Y prepáremonos, hermanos, porque vienen cosas mayores, así como las sorpresas que tuvimos en este día. Hermanos, estamos ante un hermano reto hacia un gran problema que lo queremos vivir así toda la vida. Pero Dios, hermanos, ha decretado que ese problema nos lo va a resolver así como le resolvió ese problema a esa vida. Hermanos, una pregunta para todos. ¿Habrá algo imposible para Dios? No. No lo hay. ¿Por qué no hace con la mano así, mire? ¿Habrá algo imposible para Dios? No lo hay. Lucas 1.37 dice que nada hay imposible. Ay, eso que ya oír. Dígame, hermano. Lucas 1.37 dice que nada hay imposible para Dios. Amén. Otro hermano o hermano que tenga otro texto que diga que abone, hermano, porque queremos oír palabra de Dios. Aleluya, hermano. Otro texto que nos anime, que nos diga a través de la palabra. ¿Sí? Y la oración sanará al enfermo. La oración después sanará al enfermo. Mire que esa es palabra de Dios, hermano. Y entonces, hermanos, ¿qué problema será imposible? ¿Enfermedad incurable? Nada. Espíritu de enfermedad huye, fuera. Amén, hermanos. Amén. Problema económico fuerte. Fuera. Fuera. Aleluya, hermano. Deuda imposible de pagar. Fuera. 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 Chío, fuera, hermano. Disculpe que ya la palabra chío hubiera dicho, ¿verdad? Porque uno chía, hermano, cuando le van a cobrar, ¿verdad? Entonces, hermanos, no tenemos respuesta de solicitudes que hemos hecho. Hicimos una solicitud por allá, nos dijeron que no. Hicimos por allá, nos dijeron que no. La hicimos por el otro lado, ¿verdad? Le preguntamos, hermano Salvador, si me podía prestar y le salgo con una gran cosa. Présteme usted, hermano. Entonces, hermano, tenemos el recurso más grande ante el problema que es nuestro Dios, hermano. Desempleo, inseguridad, insomnio, que no podemos dormir. Estamos ahí en la cama, hermanos. Aflicciones, dudas, cosas que nos incomodan, problemas en el hogar entre esposos y esposas. Cosas que nos incomodan, pues en esta tarde, Dios se va a encargar de su problema. ¿Cuántos no creen, hermano? Hijos, problemas de hijos. Y uno, hermano, dice, no hay lo que hacer con este problema. Vean, el cipote, y yo, no, hay cipotillos, hermano, ahora sí, chiquitillos, ¿verdad? Y el cipote, hasta bigote, se le veía al cipote, ¿verdad? Y le habla al papá, Y vos, ¿qué querés? Le dicen al papá, todo así, ¿verdad? Le habla más fuerte que el papá. Y así, hermano, la marranadita, ¿verdad? Entonces, hermano, problemas difíciles, problemas, hermanos, que no les hallamos explicación y solución, y este es el momento, hermanos, que vamos a declarar al Señor para que Él haga un toque en eso imposible. Yo no sé cuál es el imposible para ustedes, hermanos. Yo quisiera que en esta tarde usted empezara a reflexionar. Mientras hermano Chepito, como futuro diácono de esta iglesia, ¿verdad? Va a pasar dando, venga hermano Chepito, hermano Chepito, ven a ir por aquí, va a pasar dando, hermano Chepito, dentro de unos años va a estar acá de los diáconos, hermanos, ¿verdad? Bueno, diáconos de la iglesia. Él va a pasar, hermano, algo que yo vi en nuestra pastora, que yo cuando lo vi dije, ay qué bueno, eso se lo va a copiar. Porque hermano, uno debe copiar las cosas buenas. ¿Verdad hermano? Uno debe copiar cosas buenas. Entonces yo vi una cosa que la pastora nos dio nombres que anotar. Y ahora yo dije, ah no, esta es la guerra de la pastora, es una sierva de Dios y entonces sé que esto lleva el apoyo de la pastora y de los hermanos. Hermano Chepito va a pasar dándoles esta hoja a los hermanos. ¿Verdad? a todos, jóvenes, señoras, señores, y aquí van a poner su cosa difícil. Por ejemplo, mi esposo no puede, no quiere venir ya a la iglesia. Póngasela al señor. Amén hermanos. Estamos. Mire aquí este hermano Luisito con mi esposa. Este hermano Ronald, está su hermano. Y mire, la iglesia se está llenando. Dígale a los que no vienen, que la iglesia se está llenando. Lo oyó hermano. Ese es el mensaje que debe llevar. Va hermano Chepito. Él va a pasar ahí rapidito a cada uno. Aquí hay bolígrafos hermano. Todo es posible hermanos. Si podemos creer. Fe mueve la mano. Si no tiene bolígrafo, alquilo a cora el bolígrafo hermano. O a dos coras hermano. Si se tarda mucho, van a hacer dos coras. Aquí hay bolígrafos para que usted ponga su petición imposible. Y lo va pasando hermano. Si los hermanos no tienen, piense en algo imposible. Mire, no piense en algo difícil, algo fácil. Que usted diga, fíjate que tengo dolor de cabeza y con una cetaminofén se me quita. Vea, no diga, este, tengo dolor de cabeza y se me quita como uno de un táctico. Díaz. No hermano, vea, sino que algo crudo, algo fuerte. Nadie se lo tiene que ver. Luego hermanos de el futuro diácono que está repartiendo, vea, yo desde ya lo veo hermano Chepito como un futuro diácono de Beneser. Amén. Qué privilegio tendríamos. hermano Luisito acá también como diácono de la iglesia y dentro de poco las señoras van a ver que la sociedad de caballeros se levantó dentro de la iglesia. Aleluya, hermanas. Amén. Mire qué bendición Dios nos está dando. Ahí va hermano Chepito. No se detenga mucho hermano Chepito. Usted siga, hermano. Como buen instrumento de Dios, hermano. Pero esté pensando, hermano, en lo imposible. Yo tengo peticiones difíciles. Hermanos, de favores que decíamos que Dios nos haga. favores que no merecían, favores que Cristo me hizo, favores que no merecían, favores que nunca podría yo pagar. No se esté copiando la petición de oración, hermano. No hagamos como en la escuela o en el colegio que copiamos, ¿verdad? No se copia la oración, hermano. No nos copiemos la oración. Ahí anda hermano Chepito. Todavía tiene, hermano. Vaya. Entonces, hermanos, usted ponga ahí su petición. Y vamos a pedir a Rolandito ahí que luego pase recogiendo. ¡Fuércelos, hermano! ¡Fuércelos, hermano, Rolandito, a que escriban algo! Dobladitas, hermano, las doblas. Aquí hay bolígrafos, hermano. Todo es posible, si puedes creer. Todo es posible, si puedes creer. Fe mueve la mano de Dios, fe en su palabra viva. Todo es posible, si puedes creer. Si tú hablas con Dios, las cosas... Hermano Rolandito va a pasar en esto. Nadie lo va a ver orando. Cualquier necesidad, Él la resolverá. Orando. Descansad en el Señor, las penas mitigad. Orando. Bendita oración, yo puedo hablar con Dios. Orando. Levanten la mano los que ya tienen las peticiones. Nadie las va a ver. Dice la palabra que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa, les será hecho por mi Padre, que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados, en mi nombre, ahí estoy yo, dice el Señor, en medio de ellos. Y Dios está viendo lo que usted está escribiendo, hermano. Nadie lo va a saber. Solo usted y Dios. Tenga la seguridad, la confianza, que solo Dios lo va a saber. Solo Dios, hermano. Hermano Chepito tiene ahí papel. Va. Hermano Somoza ya estuvo. Todavía no. Piénsela bien, hermano. Esa petición difícil. Lo imposible. Lo que ya nosotros intentamos, dijimos, así como esta mujer viuda, se le iba toda su vida, ese muchacho, lo imposible. Para nuestro Dios, no hay nada imposible. Pongan ahí sus peticiones, hermanos. Dicen que las oraciones de los justos son como incienso delante de la presencia del Señor. Así es que, mis amados, en esta tarde, yo espero, hermanos, que ustedes con todo el corazón hayan puesto esa petición. Si usted dice, yo quiero ser, yo quiero tener un empleo de esto, púngalo. Si es un Dios grande, hermano. Amén. Que los jóvenes digan, yo quiero graduarme de doctor, de ingeniero, de licenciado, de abogado. Yo, o que diga otro joven, yo me quiero casar, póngaselo a Dios. O que diga otra persona, mire, hermano, fíjate, yo tengo una enfermedad difícil. Póngaselo a Dios. O otro que diga, fíjate, mañana me lleguen a cortar la luz. Póngaselo a Dios, hermano. Dicen que una vez una hermana le puso al Señor esa petición, hermano, y le iban a cortar la luz. Y lamentablemente, hermano, Dios obró de una forma bien tremenda. Los que le iban a cortar la luz, el hombre, los que andaban ahí, hermano, les pasó un problema, se les quebró la escalera. Y entonces, hermano, Dios obra de alguna manera, la mujer pudo, cómo pagar después eso. Yo quiero decirles que para Dios, hermanos, nada es imposible. Así es que, hermanos, vamos a hacer lo que la Biblia nos dice, que nuestras peticiones van a llegar a la recámara de Dios. Téngalo por seguro que solo usted y Dios lo conocen. Amén, hermano. Por ejemplo, si alguien quiere ir al programa, yo quiero ser millonario, y que no le pongan preguntas difíciles, y que luego llegue, hermanos, a obtener un... a ganar, hermano, pues sí. Pues sí, pero que no, hermano, que llegue a ganar. Para Dios, hermanos, no hay nada imposible. ¿Cuántos lo creemos, hermanos? Así es que vamos a, hermanos, a creerle a Dios. Y dice la palabra, hermanos, que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieran, le será hecho. Entonces, hermanos, vamos a hacer ahora esto. Usted ya puso su petición, usted busque a alguien con el cual quiera orar, usted le va a decir, Señor, yo te pido en el nombre del Señor que le resuelvas esa oración difícil a mi hermano o mi hermana. usted busca a alguien con quien orar, nos ponemos en pie, hermano, para que se nos vaya el sueñito y luego vamos a, vamos a hacer algo. ¿Ya terminaron ahí, Rolandito? ¿O faltan? Peticiones que solo Dios las va a saber. Por ejemplo, hermanos, yo quiero, yo he estado haciendo peticiones pero tremendas, que quiero respuestas que el Señor o que Él me muestre su voluntad. Entonces, esas oraciones difíciles, hermanos.